No quiero ser aquel que oye solo por oír En tu palabra dices que tu amor está en mí El sacerdocio es mío si es que por fe lo acepté La misión recibí Yo voy y hoy te llevo al mundo entero Yo voy pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Descienda hoy tu reino Solo quiero decir Yo voy Sin que daré entender mi fe, mi fe la enseñaré La gente clama por amor, amor les llevaré En mi bautismo nací, recibí el llamado a servir Ya pensé, decidí Yo voy y hoy te llevo al mundo entero Yo voy pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Descienda hoy tu reino Solo quiero decir Yo voy